El niño, ¿eh? ¡Salud! ¡Salud, ponle la gama! ¡Coloque la gama, él! ¡Ven, sé, mi hijo! ¡Ven, se me gusta! ¡Viva, como vino, ¿eh? ¡Ah! ¡Se lo que hubo en la pata del perro, usted! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bandera, güeyón! ¡Ven, acá va, está la madera! ¡Puera, juña, vea! ¡Venga, yo, está difícil, ¿eh? ¡Sí, yo, no! ¡Hola, Betalo! ¡Bien, bueno, tío! ¡Es el rombo 2! ¡Me he asustado, pero en el agarcado! ¡Sí! ¡Rombo 2! ¡Qué, tío, como corre este niño, yo! ¡Qué, todo hola, andamos, todo esto! ¡Mmm! ¡Mmm! La pinta de tal, lo vea! ¡Mmm! ¿Cómo maneja esas motos de niño? ¡No, joder! ¡Qué miedo, hermano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pues es que él ya se va a bajar esa yotista! ¡Eh! ¡Eh! ¡A 120! ¡A 120! ¡Como... ¡Como a 200! ¡Sí! ¡Este cuando te compras una moto entonces! ¡No, mahato! ¡Tiene que buscar aquí un día! ¡Ah! ¡No! ¡Aye, 4 kilos! ¡Sí! ¡Como a 200! ¡Que ya está! ¡Gracias!